Mucho se ha dicho y escrito del acorde Tristán Pero todo ello puede ser clasificado, o bien desde un idealismo metafísico que reduce la música a sentimientos Llegando incluso a afirmarse que el acorde Tristán para el tiempo Hasta reduccionismos más o menos basados en la perspectiva acórdica del organicismo de las teorías alemanas Que se mueven principalmente entre Hugo Riemann y Henry Schenker y que pueden sintetizarse en El acorde Tristán es una séptima disminuida de la menor con la quinta alterada en última inversión Así pues, el La es una nota de paso que nos conduce a una apoyatura de la séptima de dominante siguiente El acorde es una dominante de la dominante en segunda inversión con apoyatura sobre el La y la quinta rebajada El acorde es una sexta aumentada francesa Existen varios tipos de sexta aumentada entre las que destacamos La sexta aumentada italiana La sexta aumentada alemana Y la sexta aumentada francesa También podemos citar una teoría de perspectiva atonal que entiende estromáticamente el acorde Formando dos capas o tapices, a saber, un tritono Y una cuarta justa La sexta aumentada francesa La sexta aumentada francesa La sexta aumentada francesa La sexta aumentada francesa